Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Ya deja de regar el cuento que no paro es llorar por ti Esta cabrón que te miren como un pendejo y se rían de ti Era evidente que tenías un propósito, no fui tan malo ni siquiera ser catóxico Creo que tenías un negocio con el cantinero porque me estoy gastando todo mi dinero Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Qué borrachera tan bonita, sabía que esto se venía Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar pero mi mente necesita Otra botella de tequila, otro poquito y ya te olvida, vida Ya estás en la zona X Chiquitita Me siento por Everalon, cada que yo te marco me manda buzón Cada que yo te miro me pongo loco, baby dime si estás conmigo o no Porque yo si estoy contigo, perdón si soy conocido Me gustan desmadre las dientas, las morras, tomar tequila con la clica y siempre andar a quinche 100 Y cómo olvidarte si todo lo que hice yo lo hice contigo Y cómo te explico que ya está dormido Te miro, me tienes bien ido Sabes que si no es contigo con nadie quiero estar Me siento de la chingada, esto no lo esperaba Ibas a hablar así, de alguien que a ti te amaba Si pa' mí fuiste reina, lo fuiste ya no eres nada No viste mi sentimiento, pero me viste la cara A tu casa de seguro ya no vuelvo La suegra se perdió de un niño bueno Ya ni modo de antojarme de lo ajeno Si antes no dejaba de tomar, ahora menos Por más dolido que yo esté, esta herida con alcohol no se me quita Qué borrachera tan bonita Sabía que esto se venía Mi cuerpo dice que ya dejé de tomar Pero mi mente necesita Otra botella de tequila Otro poquito y ya te olvida Vida